Bueno, a ver, si te deja tranquilo, ni vos, ni Silvina, ni yo, ni el resto de los que estamos acá, vamos a tener que pagar nada. Digo, no deja de ser un dato menor, ¿no? Claro, no somos personas jurídicas, no somos una compañía y no tenemos ganancias por más de mil millones de pesos. Empezando por ese lugar, así que estamos exentos, diríamos. Bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata, un poco lo dijo el ministro. A ver, el proyecto no está todavía, el texto de la ley, sí dio algunas precisiones. Me da la impresión a mí de que lo que se hizo ayer fue también un poco tratar de retomar la iniciativa luego de lo que pasó el fin de semana, el viernes, ¿no? Con el tema de Culfas que siguió anoche, digo, con la carta del ministro y demás. Bueno, era volver a tomar la iniciativa sobre un proyecto que ya se venía hablando hacía tiempo y que había sido impulsado por el propio Guzmán y que el cristianismo lo apoya, que no es tampoco un dato menor. A ver, empresas que tienen ganancias imponibles, superiores a los mil millones de pesos anuales, lo que dijo el ministro, vamos avanzando. Son las alcanzadas, por supuesto, el margen de ganancia en el año 2022 debe haber sido superior al 10%, ganancia contable, seguimos avanzando. Otro de los elementos que tiene es, como otra opción, es que el aumento del margen de ganancia en el año 2021 haya sido de al menos el 20%, ese es otro aspecto que va a incluir el proyecto de ley. Y seguimos para adelante. La alícuota que se va a aplicar es solo la porción de la ganancia neta imponible mayor en términos reales que la del 2021. Recuerden que hoy existe el ajuste por inflación, o sea, no es una ganancia nominal, porque nominalmente, obviamente, a ver, los salarios nuestros o de cualquier trabajadora han aumentado, no sé, un 30, un 40, un 50, un 60. Ahora, si uno lo descuenta la inflación, por ahí verá que le aumentó un 40% del salario, y en realidad, en términos reales, se le redujo. Bueno, esto se mide en esos términos, en términos reales, a valores constantes, como se le llama. La alícuota va a ser del 15% y es parte del impuesto a las ganancias, como un extra, va a ser por única vez. ¿Cuánto se va a recaudar? No se sabe todavía. ¿Cuántas empresas estarán alcanzadas? Bueno, y el ministro dijo más o menos el 3% del universo de empresas. Habrá que ver cuáles son. Bueno, nosotros, creo que ayer decíamos, podía llegar a ser Arcor, quizá Aceitera General de Esa, digo, por citar algunas de Córdoba, pero habrá que ver. Lo que está claro es que son aquellas que hicieron utilidades, obtuvieron ganancias, no por inversiones, no por mayores ventas y demás, sino porque, bueno, justamente están metidos en un rubro que, bueno, tuvo un aumento exponencial en sus valores producto de la guerra, incluso de la pandemia también y demás cuestiones. Así que veremos cómo sale el proyecto, insisto, y veremos si sale. ¿Por qué digo esto? Porque no tienen los votos asegurados. Justo por el cambio, he dicho que no lo va a votar, que no quiere más impuestos, aún de este tipo, aún aquellas empresas que han tenido ganancias extraordinarias, pese a que hay países como Italia o como Inglaterra que lo han aplicado. Pero hay que ver si tienen los votos el oficialismo para que salga en el Congreso. Por lo pronto entra por diputado, después va al Senado, se votará y, bueno, veremos si le alcanzan los votos. Y, por supuesto, las entidades empresarias haciendo cola, pegándole al proyecto, haciéndole que más presión fiscal, que es una doble imposición porque ya pagan ganancias, entre otras cuestiones. En esos términos está planteado el proyecto que ayer salió a defender el presidente y el ministro Martín Gómez.